que se ha cargado el enano se ha cargado el enano no estarás pensando en dejar coño cago en la leche de la falda con el de burbujita cuando pueda ay si tío ay no es verdad que no mola le van desapareciendo las flechas que tenga unas cuantas no eh se va a explotar o que no que es esto un trolazo eh ha cambiado la maza es un mazote con toda la paliza de skin al troll venga ahora viene con pesados y esos son muy pesados de que esta pasando tío con la vida el tazo en la boca a ver que sale ahora a ver que sale ahora a ver que sale ahora si no te crees por diente que soy proyectil de pfff no resistiré mucho mas pfff me creo ¿me lo he estado viendo? pfff pfff r un buno Que me peta, que me peta ¿Cuál sería el level? Jo, yo ahora no ¿Tú eres 20 ya? Ah, a ver Pensaba que habías subido tú otra vez ¿Qué level eres tú? ¡Vamos a ver! Gracias. 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 Gracias.